¿Qué es la charla plenaria de Lucas Garibaldi? Es un investigador principal del CONICET, es la categoría, para los que no saben, la anterior a la máxima, y él la consiguió también siendo muy joven, quizás debe de ser de los más jóvenes que tienen esa categoría. Hola, es profesor titular de la Universidad Nacional de Río Negro, es docente en varios posgrados, voy a mencionar uno que es justo uno que se dicta acá, que es la maestría en agroecología, que comenzamos muy recientemente aquí en la sede andina. Ustedes saben que nuestra sede tiene una carrera que es la única que existe en el sistema, que es la licenciatura en agroecología, y sobre esa montamos la maestría en la que trabaja Lucas. Él es director del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural, el IRNAD, que es un instituto de doble dependencia entre la Universidad Nacional de Río Negro y el CONICET. Es autor de 172 artículos, 9 libros, 27 capítulos de libros, dictó 78 conferencias en el exterior y en Argentina, dirigió 6 investigadores, 15 becas postdoctorales y 27 becarios doctorales, así que lleva adelante una tarea muy importante en la formación de recursos humanos. Ha recibido muchísimos premios a lo largo de su historia, por ahí lo ha visto en las redes sociales, ha recibido más de 20 premios, voy a mencionar algunos nada más, quizás los que entiendo que más se destacan. El premio Jusei, el premio Fundación Bungibor, y el año pasado lo acompañamos a Lucas, tuvo la oportunidad de estar presente, cuando le dieron el premio Conex, en el área de Ciencias Agrarias y de los Alimentos. La Facultad de Derecho había sido, de la UBA, ahí estuvimos, fue muy importante también. Bueno, él, además de realizar su tarea como docente, investigador que mencionaba recién, también trabaja en plataformas intergubernamentales, científico-política, donde van definiendo diferentes parámetros e indicadores que tienen que alcanzar los países, con otros expertos de distintos países. También ha participado en asociaciones de productores y recientemente está trabajando en la conformación de dos empresas que tienen que ver con los temas que va a presentar acá, con la diversidad en el agro. Bueno, por ahí él después le cuenta más detalles. Y bueno, los temas de investigación de él son la polinización, la agroecología y las contribuciones en general de la naturaleza al bienestar humano y al desarrollo social y económico. Así que bueno, los dejo con Lucas, no robo más tiempo. Bueno, muchas gracias Lucas por participar y bueno, y a ustedes por venir también. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Diego. Gracias por venir, a pesar del frío, la nieve. Muy contento de estar acá. Buena parte de mi charla va a tratar sobre soluciones, pero voy a empezar contándoles sobre los problemas o el problema a solucionar. Así que al principio va a ser tal vez un poco deprimente, digamos. Depríbanse un poco, pero no demasiado, porque después va a levantar, digamos, o espero que terminen esperanzadas, esperanzados. Y el problema es que estamos perdiendo la vida en el planeta Tierra, básicamente, y podríamos decir la vida silvestre, más específicamente. Esto lo que pueden ver es en el tiempo la cantidad de especies que se pierden, de peces, reptiles, aves, mamíferos, anfibios. Y básicamente les da una idea de que el patrón es muy similar, independientemente del grupo que trabajen. Las abejas también están desapareciendo y yo voy a hablar bastante de abejas en mi charla. Es decir, que cada vez destruimos más especies en el planeta. Y esta curva les dice eso, pero además les dice, ven, que es como una curva para arriba y no es una recta. Eso significa que la tasa de destrucción es cada vez mayor. Cada vez perdemos más especies y cada vez las destruimos a un ritmo más rápido. En el planeta Tierra siempre han aparecido especies y han desaparecido especies y han extinguido especies. Y la tasa de extinción que uno esperaría en condiciones normales del planeta Tierra es esto que ven acá. Que es bastante más bajo de lo que realmente está ocurriendo. Es decir, que este es un problema grave, es un problema importante. Y es un problema que cada vez está peor, no cada vez está mejor. Eso en cuanto al número de especies. Si lo llevamos en cuanto a la biomasa, a la energía, las toneladas que hay en nuestros cuerpos, en los cuerpos de los otros mamíferos en general. Si ustedes van al planeta Tierra 10.000 años atrás, lo que ven acá en celeste es que casi toda la biomasa estaba en mamíferos silvestres. Y si van al 1900, ya lo que pueden ver es que se redujo la cantidad de biomasa que hay en mamíferos silvestres. Es decir, fuimos matando, fuimos cazando y matando animales. Los seres humanos ya empiezan a hacer una porción importante de la biomasa. Es decir, nosotros ya somos más biomasa que los mamíferos silvestres. Y nuestro ganado mucho más aún. Y si lo llevan al 2015, la biomasa en mamíferos silvestres es muy muy bajita. Nuestra biomasa es grande y la biomasa de nuestro ganado es muchísimo más grande. Es decir que estamos acaparando toda la energía del planeta. Es decir, podemos ver a nuestro planeta como un gran corral de engorde del cual consumimos. Y esto es bastante impactante porque nunca una especie en la historia del planeta Tierra ha hecho esto. Con la energía que llega del Sol hacia nuestro planeta. Básicamente, si quieren un dato, el 85% de la biomasa de mamíferos silvestres se redujo. Es decir, que solo nos queda el 15% de la biomasa de animales que teníamos hace 10.000 años. El 15%. La pregunta es, ¿esto es solo un problema de la gente que le gustan los animales? Ir a sacar fotos, que le gustan los bichitos. O es un problema de todos los seres humanos y nos afecta de alguna manera. Por más que vivamos en una ciudad y estemos viendo mucho tiempo tele, digamos, en un departamento. Y nos sintamos un poco desconectados de esto. Y sobre todo, hoy en día, donde la mayor cantidad, la mayor proporción de las personas vive en ciudades. Es decir, casi todas las personas del mundo o la mayoría viven en ciudades. Y lo que hicimos es clasificar lo que llamamos contribuciones de la naturaleza a la calidad de vida de las personas. Y las clasificamos en 18. Que son esas 18 filas que están ahí. No se preocupen por la tabla, no tienen que ver el detalle, digamos. Pero hay beneficios que llamamos de regulación. Que es básicamente sostener la vida humana en el planeta Tierra. Beneficio que nos da la naturaleza, ¿no? O esta vida silvestre. Que ahí pueden ver, digamos, la regulación de la calidad del aire. O la regulación del clima. O la regulación de la acidificación del océano. Que suena raro, pero es súper importante. La regulación de eventos extremos. La regulación de pestes y plagas. La polinización, del cual voy a hablar también. Luego hay beneficios materiales, como energía, alimentos materiales propiamente dichos, medicinas. Y beneficios no materiales. Vinculados a aprendizaje, experiencias, identidad, etc. Y bueno, para cada uno de estos teníamos varios indicadores con distintas características. Pero lo que hicimos fue cuantificar a nivel planetario qué pasó en los últimos 50 años con estas 18 contribuciones. Y básicamente naranja es malo. Es decir, que decrecieron. Celeste es que subieron. Y como pueden ver, la mayor parte de las contribuciones de la natura de ese bienestar humano en los últimos 50 años fueron para abajo. Y las que aumentaron muchas veces había diferencias según la región o el indicador que utilizáramos. Es decir, que el planeta en sí mismo está perdiendo esa capacidad de autorregularse o de sostener la vida humana. Porque el planeta va a seguir, digamos. Los que vamos a estar complicados o ya estamos, somos los seres humanos. Y entonces vimos número de especies, biomasa, contribuciones y ahora vamos a ver individuos. Para ver qué es lo que va a pasar a futuro antes que desaparezca una especie, van perdiendo individuos. Si yo tengo 100 ciervos, luego quedan 50, 30 y después desaparece la especie. Entonces, este gráfico les muestra los individuos de las poblaciones silvestres según regiones. Y esto es una escala de tiempo más corta, porque son últimos 50 años, para ver qué es lo que está pasando en las últimas décadas y qué es lo que va a venir. Y claramente ven que de repente Estados Unidos y Canadá va decreciendo, pero han logrado estabilizar a rasgos generales parte de su vida silvestre. Y si ven las cinco regiones, salta a la vista, ¿cuál es la peor? Y el número de individuos de poblaciones silvestres en Latinoamérica está decreciendo a un ritmo alarmante. No solo se están perdiendo especies, sino que es mucho mayor la tasa de destrucción que en el resto de las regiones del mundo. O al menos así agregadas. Y esto es muy relevante porque, ¿qué es lo principal en Latinoamérica? Bueno, el agro. Y esa es la principal causa de la destrucción de la biodiversidad. Esto es un ejemplo, por ejemplo, en el Chaco. Esta es una secuencia temporal de cómo se va perdiendo la biodiversidad. En donde generamos parcelas cuadradas, que no tienen nada que ver con la topografía del terreno. Y donde año a año se va deforestando hasta lograr una situación que, si yo les muestro esta foto, cuando termina la deforestación puede ser el Chaco, o puede ser la Pampa, o puede ser Iowa. Uno lo que ve son cuadrados rectangulares con cultivos, básicamente. Y al hacer eso, es decir, si yo lo hago solo, no pasa nada porque hay un montón de bosque. Pero si lo hace mi vecino, y el otro vecino, y el otro vecino, y el otro vecino, y el otro vecino. Y si además tenemos un sistema de producción que utiliza muchos agroquímicos, lo que terminamos generando son a gran escala esos paisajes homogéneos. Que básicamente no tienen biodiversidad y utilizan un montón de insumos externos. Ya sea combustible, fertilizante, herbicidas, pesticidas. Hay que comprar un montón de cosas. Y esta es la principal causa de pérdida de biodiversidad a nivel mundial y en Latinoamérica en particular. No es el cambio climático. Si viene el cambio climático, por supuesto, influye. Es esto. Y es bastante simple como se ve en la animación anterior. Básicamente, de la misma manera que acaparábamos toda la energía, no dejábamos espacio tampoco para otros seres vivos, por decirlo de alguna manera. Y entonces, el agro es el problema, pero también es la solución. Y ahí es donde empezamos a ver cómo transformar esos paisajes homogéneos en lo que llamamos paisajes multifuncionales. Y se llaman multifuncionales porque intentan promover esas 18 contribuciones que yo les mencionaba antes. Que 18 es una clasificación, está claro. Podríamos haber terminado en 22 o en 15. Pero les da una idea del espectro de contribuciones de la naturaleza al bienestar humano. Entonces, estos paisajes multifuncionales intentan aumentar la producción de un commodity, como la soja o el maíz, a la vez que intentan promover todas las otras cosas. En cambio, los paisajes homogéneos se manejan solo pensando, de alguna manera, en el corto plazo, en cuántas toneladas saco de maíz o de trigo o de soja. Y entonces, acá, no solamente importa lo que sucede en el lote cultivado, sino que importa lo que sucede al costado del lote cultivado. Y también importa conservar, restaurar o reconstruir hábitat natural, ¿no? Regenerar hábitat natural o seminatural. Y son paisajes que tienen más biodiversidad y menos insumos externos. Hay que comprar menos cosas para poder producir en estos paisajes. Y entonces, toda buena parte de mi charla va a tratar sobre cómo diseñar esos paisajes, los ejemplos de esos paisajes y el impacto. Y está dentro de un contexto de lo que llamamos transiciones productivas sostenibles, ¿no? Ir desde sistemas productivos que son destructivos, hacia sistemas productivos que son regenerativos. Ahí, en esas transiciones, hay distintos aspectos. Un aspecto puede ser el de eficiencia, ¿no? Que la agricultura de precisión trabaja mucho sobre eso. Yo aplico insecticida o aplico herbicida, pero aplico menos porque soy más preciso. Pero el concepto sigue siendo el mismo, aplicar un herbicida. Luego uno puede hablar de reemplazo, decir, bueno, en vez de aplicar un herbicida de base química, aplico un herbicida orgánico. Pero el concepto sigue siendo el mismo, matar a la planta o matar al bicho, un insecticida orgánico. Es un reemplazo de insumos, pero uno sigue dependiendo de un insumo y en un concepto de matar algo que me molesta. Y lo que yo les voy a hablar, yo no les voy a hablar de esto, tampoco les voy a hablar de esto. Yo les voy a hablar de rediseño. O sea, de rediseño del paisaje productivo en base a principios ecológicos, digamos. Básicamente, de eso se va a tratar esta charla. Y ese rediseño lo hacemos en colaboración con las personas, digamos, que habitan el territorio. Y este es un ejemplo de los rediseños que hacemos, ¿no? Fíjense que acá no hay cuadrados como venían antes, sino que hay cultivos en franjas que siguen la topografía, que están cruzados por corredores biológicos, que hay formas raras. Esto es la loma de humedano, digamos. Y entonces suceden un montón de cosas y en esas planificaciones ya se puede ver también la diversidad, ¿no? En conjunto con la maquinaria y la tecnología. Una cosa no está en contra de la otra, digamos. Y nosotros encontramos que estos paisajes multifuncionales tienen beneficios. En un estudio en distintos lugares del mundo vimos que podíamos aumentar el rendimiento en promedio en un 24%. Es decir, lo que se cosecha por hectárea en campos reales puede ser más. En algunos cultivos eran más, en otros menos. Digamos, esto es una especie de promedio. Pero nunca fue negativo. Es decir, nunca un paisaje multifuncional cosechabas menos que en un paisaje homogéneo. Y entonces voy a ir brevemente por algunos de estos beneficios que están asociados a las contribuciones que les conté antes. Uno de los beneficios, como les contaba, estaba asociado a la productividad, a la estabilidad y a la calidad de los cultivos. Ese ejemplo de 24% era a nivel internacional, pero era en el sur global, ¿no? Que es donde se producen los alimentos principalmente. Pero había ejemplos de todo el mundo. Y esto es un ejemplo en las dos zonas principales productivas de girasol en Argentina, con datos de los campos reales. Y lo que podemos ver acá es un paisaje homogéneo a la izquierda y hacia la derecha un paisaje que se parece más a esos paisajes multifuncionales que yo les comentaba. Y entonces tenemos indicadores para ver si un paisaje está más cerca de esto o un paisaje está más cerca de esto. Y uno de los indicadores es la densidad de borde. Es decir, cuántos metros de borde tenemos por hectárea. Acá ven que son cortes rectangulares y hay poco borde. En cambio acá hay mucho más borde, digamos. Las parcelas son longitudinales. Y entonces cada vez que vean densidad de borde, poca densidad de borde estamos acá, mucha densidad de borde estamos acá. Y esto es cuánto cosechan las empresas agropecuarias en función de la densidad de borde. Básicamente cada punto es un campo y lo que pueden ver es que aquellos campos de girasol que están en torno de paisajes multifuncionales cosechan más. Es decir, las cosechadoras levantan más girasol. Y en promedio el mismo valor, un 24%. Si uno pasa de 20 metros a 100 metros. Y acuérdense esos valores porque son importantes. Si uno pasa de 100 metros a 20 metros, uno aumenta el rendimiento en un 24%. Otra manera de ver esto es considerando el tamaño del lote. Debido a economía de escala y un montón de principios económicos importantes. Lo que pasó en Argentina y en todo el mundo es lo opuesto. Los lotes cada vez eran no solo cuadrados sino más grandes. Los lotes cada vez eran más grandes, entonces podíamos meter máquinas más grandes. Y éramos más eficientes desde el punto de vista de esta cuestión de economía de escala. Tratábamos el campo como si fuera una fábrica de zapatos o de autos. Y lo que ven acá es que los campos de girasol, cuanto mayor es el tamaño del lote, menos cosechan. Es decir, si bien agrandar el tamaño del lote y generar paisajes homogéneos les facilitaba algunas cosas, se olvidaron de alguna manera de la ecología y terminan cosechando menos. Entonces, estos son beneficios que son reales y que están sucediendo y que mucha gente no los conoce o no están siendo cuantificados. Parte de estos beneficios están asociados a una mejor polinización, pero hay otros beneficios asociados a los paisajes multifuncionales, pero acá les voy a contar un ejemplo breve asociado a la polinización de los cultivos por abejas. Las abejas mueven el polen de una flor a otra y eso favorece la producción de semillas y frutos. Entonces, acá tienen un paisaje que simplemente por cuestiones sociales, culturales, ven que no dejaban, estaba limpio, entonces no dejan ningún borde, nada. Ese bordecito en torno al camino también pasaba en máquina. Y esto es cinco años después, los mismos lugares donde se plantaron arbustos que brindan flores para los polinizadores. Y esto no compite con área por el cultivo. Y vimos que mejoraron un montón de aspectos del cultivo, pero sobre todo la polinización. Acá está el borde y en la medida que uno se va metiendo desde el borde hacia adentro, es decir, desde el borde hacia adentro cada vez tengo menos polinizadores. Y estos son campos que no tienen bordes con plantas silvestres, que tienen menos polinizadores, y los campos que tienen bordes con plantas silvestres tienen más. Es decir, que los bordes juegan un rol importante porque te brindan beneficios a través de los bichos que entran a visitar a los cultivos. Y esos beneficios vos los podés de alguna manera promover. Y lo que vimos es que buena parte del aumento de rendimiento estaba asociado a una mayor diversidad y abundancia de polinizadores en los cultivos. Y eso nos sorprendió hasta al equipo de trabajo porque los efectos eran muy grandes. Es decir, hablar de que vos en promedio podés aumentar un 24% de la producción es una locura. Es decir, ustedes imagínense que el 70% del ingreso de dólares en el país viene por el agro, si aumentas el 24% de la producción agropecuaria en Argentina, la cantidad de dólares que podrían entrar es como algo muy impactante también en una producción que está muy tecnificada y que están viendo aumentar un 1% a RIND, un 2% bajo los mismos métodos. Eso generalmente sucede cuando uno va por otro camino muy distinto, que se pegan esos saltos y se abre como una ventana nueva de oportunidades. Y entonces este aspecto de la polinización, que no había sido tan tenido en cuenta, ahora parece obvio y está asociado también a esos paisajes homogéneos. Esto es como un mar de cultivos. La forma que tenemos de hacer agricultura es generar o el combo perfecto para generar un déficit de polinización. Acá hay mucha demanda de polen, fíjense, millones y millones y millones de flores pidiendo a los gritos polen y al cultivar de esta manera destruimos todos los polinizadores. Entonces hay mucha demanda, poca oferta y entonces hay un déficit gigante. Además nos preocupamos un montón por la fertilización, por la genética, por un montón de cosas y no les damos pelota a los polinizadores, todavía más importancia entonces tienen los polinizadores porque es lo que más se está limitando. Y eso lo vimos a nivel mundial hace unos años y todavía se mantiene y es un efecto bastante importante. Entonces generamos muchas herramientas también para las empresas agropecuarias y esto es una función de producción, que lo pueden ver en economía, se usa mucho en agronomía donde ustedes tienen productividad y de alguna manera los factores de producción. Y esto se usa mucho, por ejemplo, para productividad y cantidad de nitrógeno que yo lo aplico. Pero no se ha utilizado mucho para la cantidad de polinizadores, ¿no? Y entonces acá tenemos la productividad y cómo va cambiando la productividad en función de cuántas más abejas tengo en los campos. Y esto lo estimamos en particular para distintos tipos de cultivos para brindar ese tipo de herramienta. Pero lo más interesante es que estas funciones de producción naturalmente cambian según los cultivos, las localidades, etcétera, pero cambian de manera importante según la biodiversidad. Justamente lo que les mostré en la primera diapositiva, que es lo que estamos destruyendo. La curva de arriba es cuando uno tiene muchas especies de polinizadores y la de abajo es cuando uno tiene una sola especie. Es decir que la abundancia no puede reemplazar la diversidad. Nosotros tenemos como sociedad humana, digamos, una apuesta muy fuerte por la abundancia, ¿no? Hacemos mucho de una sola cosa. Cuando ustedes van a un campo forestal, son muchos pinos de una sola especie. Mucha abundancia, poca diversidad. Si van a un campo agrícola, son muchas plantas de una sola especie. Muchas plantas de girasol. Si van a un campo ganadero, también son muchos animales de una sola raza, digamos. Entonces nosotros apostamos mucho a la abundancia, que es el eje X. Y lo que vemos acá es que por más que, si ustedes están acá solo, la abeja melífera, que es una abeja hermosa, y aumentan mucho la abundancia con colmenas, eso tiene un tope, digamos. Nunca van a poder reemplazar, por más que tengan millones y millones de abejas en una sola especie, nunca van a poder reemplazar el rol de la diversidad de especies. Y hay muchísimos mecanismos en ecología que se fueron descubriendo, por lo cual eso sucede, que los podemos charlar después en la sección de preguntas. Entonces ya les mostré dos ejemplos en los que, por distintas aproximaciones, el rendimiento podía aumentar en un 24% en promedio. Y este es un trabajo también que hicimos en soja. Y lo que vimos es que si se maneja mejor la polinización de la soja, el rendimiento podría aumentar también en promedio en un 21%. De vuelta, en algunos lugares más, en otros menos. Pero 21% en soja es un montón. Y esto es un paisaje diseñado, siguiendo curvas de nivel, acá lo que se plantó, digamos, se trata de... Esto es en Iowa, es un trabajo que hicimos hace unos años, y se trata acá de, de alguna manera, se plantaron las especies de esos pastizales que solían pastar los bisontes, como, de alguna manera, restaurando esos hábitats naturales y seminaturales que tienen múltiples beneficios, brindan polinizadores a la soja, pero también frenan la erosión y otros, muchos otros aspectos. Entonces vimos que hasta ahora solo hablamos de productividad. Es decir, que si yo fuera... Bueno, soy, pero... Digamos, a las agrónomas, a las agrónomas, ya con esto deberíamos estar completamente convencidos, ¿no? Pero también hay una cuestión de estabilidad en el tiempo, en la producción. Lo que se sabe en ecología, durante muchas décadas, fuimos aprendiendo que aquellos ecosistemas que son más diversos también son más estables, no tienen tantos eventos extremos, digamos. Y en la producción agropecuaria pasa lo mismo. Acá tienen, de izquierda a derecha, y de arriba hacia abajo aumentan los déficits de polinización, menos diversidad, y cómo cambian los rendimientos de un año a otro. Y lo que ven es que cuando estamos en paisajes, digamos, con menos déficit de polinización, los rendimientos son mucho más estables. Es decir, que esto es importante, sobre todo en cómo se vive en muchas de las empresas agropecuarias el día a día. Es decir, no, tener un rendimiento que es, digamos, menos de la mitad, digamos, o tres veces menos de un año normal, es bastante importante, te puede dejar afuera del juego. Acá hay otro aspecto de cómo esto de los paisajes multifuncionales, se pueden llevar a la práctica, digamos, promoviendo la diversidad y gastando menos y comprando menos cosas. Lo que hicimos acá, acá ven, teníamos muchos campos de girasol y ven que el suelo está pelado, está completamente limpio, como les gustaría culturalmente a muchas personas. Y acá otros campos de girasol en donde, en cierto periodo de cultivo, aplicamos menos herbicida y dejamos crecer lo que serían las malezas. Es decir, esas plantas que uno no quiere. Pero lo que pueden ver ahí es que esas malezas tienen flores y la historia corta es que les fue mejor a los campos con malezas que sin malezas. Cuanta más diversidad de malezas tenía, más semillas se cosechaban de girasol por hectárea. Es decir, lo opuesto a lo que uno pensaría. Y ahí se ahorra en herbicida porque comprar menos herbicida y de alguna manera se trae más diversidad. Y lo que ven acá es un ejemplo de cómo se dio esto. Esto es un gráfico para los campos sin malezas. Estas son las plantas y estos son los polinizadores. Y estas son las conexiones. Entonces ven que es un campo de girasol, principalmente, porque ese es sunflower. Y hay muy pocas malezas. Esta es la que estaba completamente limpia. Y había en este tipo de campos solo una especie de polinizadores que era la abeja melífera. Y en el otro ven que aparecen malezas que tienen muy poca biomasa, pero que contribuyen un montón a generar diversidad de abejas y atraer una diversidad de abejas en esos campos mucho mayores. Las abejas se veían atraídas por esas malezas y ese entorno también hacía de que distintas especies de abejas, hay más de 20.000 especies de abejas en el mundo, visiten a las malezas, pero también a las flores del girasol y eso aumente la productividad. Y eso no solo se da, esto se llaman redes de interacción. Uno acá tiene plantas y polinizadores, pero uno acá podría también tener plantas, herbívoros, y agregarle un a nivel más que son depredadores de los herbívoros. Cuantos más complejas, como arriba, son esas redes de interacción, hay un montón de propiedades de los sistemas que son positivas. Son más estables y que sean más estables implica que hay menos eventos extremos, eventos extremos como las plagas. No sé si se enteraron, pero todo el país está sufriendo una plaga terrible que va probablemente a reducir casi a la mitad la cantidad de toneladas que se cosecha de maíz en todo el país. Es decir, esto se desarrolla en este contexto. Esto no se desarrolla en un contexto como arriba, donde hay diversidad de depredadores y redes de interacciones mucho más complejas. Entonces, fíjense la importancia que tiene esto en la vida cotidiana de la gente también, que uno no está pensando en esto, pero nos afecta directamente. Y acá también, asociado a eso, este gráfico va subiendo a lo largo de los años, desde 1990 hasta 2021. Es un gráfico para todo el mundo. Este es un gráfico de la cantidad de pesticidas que se usan por hectárea. Es decir, que es un claro indicador de lo mal que nos está yendo, de alguna manera, porque para poder producir, cada vez tenemos que usar más agroquímicos. Digamos, más y más y más y más y más. Y por otro lado, fíjense esto. Esto, a lo largo de los años, es el número de malezas que se van volviendo resistentes a glifosato. Es decir, le echamos veneno, no se mueren. Y este es el número de malezas que se van volviendo resistentes, no solo a glifosato, sino a todos los herbicidas. Entonces, le echamos glifosato, no se mueren. Proba con otro, no, tampoco se mueren. Son síntomas que están de una enfermedad importante, digamos, del sistema agropecuario argentino, pero también global. Y son patrones muy claros, digamos. No hay mucha duda de lo grave que es la situación. Y entonces, yo les muestro un ejemplo de cómo podemos producir utilizando menos herbicidas. Acá también hay otros, digamos. Nosotros trabajamos mucho también con agricultura familiar, pequeña escala. Y en esta charla yo no voy a hablar mucho de eso. Ahí hay millones de ejemplos también. Sino que esta charla también se concentra en el desafío de, bueno, cómo llevar estos principios ecológicos a gran escala, digamos. Nosotros tenemos 40 millones de hectáreas cultivadas en el país. Eso es más grande que todo el Reino Unido, digamos. Es como si tuvieran toda España cultivada. Y entonces, la mayor parte de esas hectáreas son de unos pocos cultivos, ¿no? Digamos, maíz, soja, trigo, etc. Y entonces acá trabajamos en 10.000 campos. En azul es maíz, en rojo es soja. Y de vuelta, este indicador de densidad de borde. Estos son los paisajes homogéneos. Y estos son los paisajes multifuncionales. Y ahí ven que hay algo que baja. Estos puntos son como especies de promedio, por eso no hay 10.000. Pero no se preocupen. Ahí ven que hay algo que baja. Lo que baja es la proporción de malezas resistentes a herbicidas. En paisajes multifuncionales hay tres veces menos malezas resistentes. Es decir, que de vuelta hay que gastar menos. Y eso sucede tanto para maíz como para soja. Y esto está sucediendo en los campos reales, en la vida real, en Argentina. Y en muchos lugares del mundo también, solo que no está cuantificado. Y por otro lado, veíamos que los lugares donde no están pensando en esto, cada vez hay que gastar más y más y más en agroquímicos. Y eso se sabe con cualquier empresa agropecuaria. Uno le pregunta, bueno, ¿qué cosas comprabas en los 80 o en los 90 para producir soja? ¿Y cuántas son las cosas que tenés que comprar hoy en agroquímicos? Y es más del doble, básicamente. Otro ejemplo de estas contribuciones de la naturaleza que se van perdiendo con los paisajes homogéneos y cómo las podríamos recuperar con los paisajes multifuncionales. Estos puntos que ven acá en Córdoba miden dónde está el agua en el suelo. Y por eso empieza de cero, que es la superficie, y va para abajo hasta los 12 metros. Y lo que ven es un promedio de todos esos, no es un promedio, pero más o menos piénsenlo así. Desde los 70 hasta el 2020, más o menos, es bastante obvio lo que fue pasando. Fíjense la distribución espacial de eso. El agua está cada vez más cerca de nuestros pies. Los campos se van inundando. Y esto está asociado nuevamente a los paisajes homogéneos. Los cultivos están durante un periodo corto del año. En cambio, la vegetación natural está absorbiendo agua y transpirándola durante todo el año. Entonces, si llueve, de vuelta es como oferta y demanda, pero por ahí visto desde otro punto de vista. La oferta de agua es la misma, pero la demanda es menor. Entonces me sobra agua. Y esa agua se va acumulando, y se va acumulando consistentemente a lo largo de los años. Obviamente, hay años más secos, hay años más húmedos, pero el agua se acumula. Y eso generó un montón de problemas. Fíjense, esta es el área cultivada en un departamento de Marcos Juárez, como ejemplo. En los 80 se cultivaba la mitad de la superficie. Y en los 90 fue un boom de este modelo en donde se trató de ir por todo. Y luego bajó la cantidad de área cultivada. Y bajó la cantidad de área cultivada porque hay tierras que se tuvieron que sacar de producción porque estaban degradadas por inundación. Y por todos los problemas que traía la inundación. Y eso que bajó es casi el 20%. Es decir, en pocos años se perdió un 20% de la superficie cultivada por degradación. Bueno, y fíjense acá los rendimientos a lo largo del tiempo. Maíz arriba, obviamente, soja abajo. En los 90 la cosa funcionó y aumentó. Pero después se estancó completamente. Porque empezaron a aparecer un montón de problemas. Estos son los rendimientos reales de ese departamento. Es decir, que por un lado vemos que hay un estancamiento en el crecimiento de los rendimientos. Con los métodos convencionales, llamamos. Y por el otro lado vemos que hay un montón de oportunidades en aplicar principios ecológicos a la producción agropecuaria. Y estos problemas no solo suceden en Córdoba, digamos. Sino que están sucediendo hoy en día en Brasil. Y se replican en muchos otros lugares de Latinoamérica y del mundo. Digamos, esta de alguna manera falta de planificación del paisaje. Para terminar con los beneficios. Esto de vuelta, como les contaba. Se llaman paisajes multifuncionales porque hay beneficios en múltiples dimensiones. Hablamos de regulación de los ciclos de agua. Hablamos de polinización. Focalizamos mucho en productividad. En cuestiones económicas. Y bueno, este es un trabajo también que hicimos. En donde, de alguna manera, conectamos la salud de los polinizadores en esos paisajes multifuncionales. Con la salud de las personas. Y encontramos evidencia de esos múltiples beneficios. A distintas escalas. Esto es divertido. La escala nutricional, ¿no? Que hablamos mucho de la cantidad de alimentos a través de la polinización. Pero también mejora la calidad de los alimentos. De la provisión de medicinas. Ya sea directamente a través de los polinizadores, propóleo, etc. Pero hay más de 28 mil plantas en el mundo medicinales que dependen de estos bichos. De la salud mental, digamos, estos animales son como especie de bioindicadores, ¿no? Digamos, si uno, tanto desde la salud física, como calidad ambiental, como la salud desde el punto de vista psicológico o mental. Si ustedes tienen un ambiente, un paisaje donde tenían muchas especies distintas de polinizadores y a lo largo del tiempo esas especies se van perdiendo, es probable que el agua, el aire o los alimentos estén contaminando y es probable que cada vez eso esté destruyendo, digamos, de alguna manera, las virtudes desde el punto de vista de recreativas o espirituales o bioculturales en general. Y entonces nosotros estamos implementando esto y ahora viene la última parte de la charla que es cómo. Básicamente hay que comprar menos cosas, menos insumos, eso es bueno, pero es más intensivo en el conocimiento. Es menos intensivo en el uso de insumos, hay que comprar menos cosas, pero es más intensivo en el uso del conocimiento y también requiere una planificación, por lo menos a 5 o 10 años. Y estos son dos aspectos que nosotros trabajamos mucho. Uno es la densidad de borde, como le comenté antes, este lo venimos también discutiendo. Este es un paisaje con poco borde y si voy para arriba, este tiene más borde. Y el otro es la cantidad de hábitat natural o seminatural. Este es el peor, digamos, tiene poco borde y poco hábitat natural. Y si me acuerdo, de izquierda a derecha aparecen los verdes, hay más hábitat natural. Y acá hay mucho borde y mucho hábitat natural. Y no siempre más es mejor, hay combinaciones óptimas de estas cosas, de densidad de borde y de cantidad de hábitat. Y en esas cosas nosotros trabajamos mucho en tratar de encontrar estos óptimos, digamos, según las distintas funciones de densidad de borde y de cantidad de hábitat. Y en ese sentido, nosotros lo que vimos es que, en general en el mundo, todos los campos podrían ser restaurados a un mínimo de un 20% de hábitat natural sin las empresas sufrir problemas económicos. Y eso es bastante impactante porque si ustedes miran los paisajes hoy en día agropecuarios de Buenos Aires o de Argentina, tienen mucho menos que el 20%. Es decir que podríamos recuperar mucho sin mucha pérdida. Esta es una revisión en donde de vuelta tenemos densidad de borde y cantidad de hábitat natural o seminatural. Y el amarillo es lo mejor, ¿no? Digamos, y el azul es lo peor. Y esta es la productividad o rendimiento. Y fíjense dónde está la zona amarilla. Este es un estudio completamente distinto al que les mostré antes, con un 20% de hábitat natural o seminatural y con 400 metros de borde por hectárea. Yo les conté antes que en la pampa con exquilación llevábamos como máximo un 100 metros. Así que estamos bastante lejos de poder optimizar la productividad de los cultivos mismos a través de estos diseños del paisaje. Y eso es bastante importante porque esto nos dan guías de cómo debemos, como de alguna manera, diseñar nuestros paisajes. 400 metros por hectárea pueden pensar que serían lotes de una hectárea, ¿no? Porque es 100, 100, 100, 100. Pero la idea es que podemos llegar a estos valores sin tener que hacer parcelas cuadradas de una hectárea, digamos, con cultivos en franja, etc. Y esto, bueno, era lo que les contaba antes, que llegábamos como máximo acá en Girasola a 100 metros por hectárea. O sea que tenemos como mucho todavía para mejorar en ese sentido. Y en ese sentido nosotros estamos trabajando mucho en brindar capacidades y en brindar herramientas para generar estos cambios. Entonces, un poco, trabajamos con muchos modelos. Este es uno de los modelos que también dio después lugar a una de las empresas que contó Diego. Digamos que en función de distintos escenarios de manejo de paisajes, podemos generar mapas exactamente de dónde van a estar los bichos, cuánta va a ser la polinización, cómo eso se traduce en productividad. Pero a nivel de píxel, ¿no? De pequeña escala. Acá, a ver, tanto bichos y 10 metros para allá o 20 metros, tantos otros. La productividad acá va a ser esto. Acá, tanto para elementos, digamos, de hábitat natural o seminatural, como ven este degrado de acá, como para elementos cultivados, ¿no? Del paisaje. Y esto es dinámico en el tiempo también, lo podemos ver en distintos momentos. Y así acá tienen distintas curvas de cómo cambia la producción. La producción total de un paisaje, las visitas, en función de la cantidad de hábitat natural, en distintas situaciones. Acá tienen dos ejemplos también, uno, maíz en Estados Unidos y soja en Argentina, de cómo pasar de paisajes que están completamente cultivados a otros paisajes con más verde, por decirlo de alguna manera. Y básicamente lo que estamos haciendo nosotros es, de alguna manera, ahora tratar de transformar esos paisajes como que para que por lo menos menos del 70% del área esté cultivada, haya un 10% por lo menos en bordes y corredores biológicos, y al menos un 20% en parches de hábitat natural y seminatural. Y eso está de acuerdo con los acuerdos que la Argentina firmó y que más de 140 países firmaron como el marco mundial de biodiversidad como en Montreal para el 2030 o las emisiones netas ceros para el 2050, digamos. Ninguna de esas dos cosas se va a poder cumplir si esto no sucede de alguna manera o esto va a ser un gran facilitador para lo otro. En ese sentido del cómo, es importante esto que yo les contaba del tiempo. Si yo tengo un lugar que saco el cultivo y lo tengo a suelo desnudo, no voy a llegar ahí en un año a tener una selva, digamos. Y entonces hay una cuestión también de que se necesita una planificación. Esto es un ejemplo en donde ven, en azul está la productividad y en naranja está la ganancia acumulada a través de los años. Y fíjense que ahí hay cultivos de arándanos y toda esa pastura se sembró para polinizadores. Es decir, eso lo sembraron para traer bichos. Y esto se hizo en muchos campos. El primer año todas las empresas agropecuarias estaban muy enojadas porque gastaron un montón de dinero en plantar eso y perdieron plata. Fíjense, ¿no? Esto está... 1.500 dólares perdieron. El segundo año ya los que estaban cerca de estas pasturas ya tenían más, cosechaban más. Pero bueno, seguían perdiendo plata porque además a todo esto se le agregan costos de oportunidad, tasa de interés, lo que podrías haber hecho con este dinero que perdiste por esas abejitas. Todo eso se acumula en el tiempo y te pesa mucho. Después te tiene que ir muy bien para poder recuperar lo que vos invertiste. Tiene como todas esas características de análisis de inversión financiera. El tercer año, fíjense, de vuelta los valores del 20%. Esto es otro experimento que nada que ver. Ya los que estaban cerca de las pasturitas cosechabas un 20% más. Ya entrabas al bar con los amigos, ya entrabas con otros. Che, yo coseché tanto y vos? Pero, digamos, el dinero todavía te iba mal. Y al quinto año ya aumentó y ya recuperaste toda tu inversión y ganaste un poquito más. Pero la idea, esto es un estudio de un estudiante doctorado, digamos, la idea es que estos beneficios siguen a lo largo del tiempo sin necesidad de esas nuevas inversiones. Entonces, que eso es importante. Pero si solo hubiéramos visto esta película o esta, por ahí hubiésemos concluido de que la cosa no funciona. Entonces, esta cuestión también de salir del corto plazo es como muy importante para poder implementar esto en los lugares reales. Y bueno, nosotros cuando hacemos este tipo de cosas, identificamos también áreas de bajo costo de oportunidad, pero gran apreciación de la naturaleza. Hay muchas veces bajos, que no se produce mucha soja ahí. Igual lo cultivan. Pero desde el punto de vista de la conservación es buenísimo, porque es para la regulación hídrica, vienen aves. Entonces, ahí hay muchas situaciones de ganar a ganar. Son lugares donde la productividad no es muy alta, pero el valor de conservación es muy alta. Y entonces, esos son los lugares por donde empezamos. Si no vamos a ir a las empresas a decirle, che, este es tu mejor lote, quiero pasar un corredor por ahí. Te van a decir, bueno, gracias, chao, tengas buen día. Y bueno, se asignan las áreas a los nuevos destinos, se rediseñan los lotes también, el tamaño, la configuración. Se rediseñan de manera completa los campos. Eso es bastante arriesgado, ¿no? Porque estaban acostumbrados que este lote me diga así y ahora ya no hay más lotes. Se pasa del manejo de lotes al manejo de ambientes. Entonces, en vez de un campo de tener 20 lotes, por ahí ahora tiene 7 ambientes, 5 ambientes, 6 ambientes. Y por supuesto, se hace un análisis de costo-beneficio y lo estamos monitoreando constantemente y evaluando. Este es uno de los ejemplos donde es un proceso gradual, ¿no? Digamos, de grandes parcelas cuadradas de monocultivos a lo que podríamos llamar macroambientaciones, a ambientaciones un poco más pequeñas, donde ya empiezan a aparecer los corredores biológicos y empiezan a aparecer las franjas de distintos cultivos interconectadas, distintas zonas también de recuperación ambiental. Este es otro ejemplo donde también se cultiva todo, digamos, y fíjense que hasta de una foto se puede ver en años difíciles, que acá está pasando algo distinto, ¿no? Y bueno, esa fue una zona que se utilizó también como área para recuperación ambiental. Este es uno de los análisis que se hizo en uno de los campos, acá pueden ver uno de los lotes, ya después de una macroambientación, que, digamos, la topografía no es recta, ¿no? Nuestros caminos a veces sí, pero... Y lo que ven, digamos, es a lo largo de los años la cosecha de soja. Entonces, verde oscuro es que cosechan más, amarillo es que cosechan menos. Y lo interesante es que el amarillo vos perdés plata, es decir, lo que cosechás no te alcanza para pagar todo lo que compraste, digamos, la semilla, los herbicidas, todos los agroquímicos. Entonces ahí, digamos, el costo de oportunidad no existe, o sea, porque al dejar de cultivar ganan plata. Entonces acá, estas zonas fueron también las que se utilizaron para generar estos corredores biológicos. Y bueno, acá hay un ejemplo, y lo que estamos trabajando mucho también ahora, o queremos trabajar mucho, es estos cultivos en franjas, ¿no? Como para poder maximizar esos efectos de densidad de borde y generar esas redes más complejas que yo les decía, porque esas redes uno también las puede ver a distintas escalas. Y bueno, acá está también todo el monitoreo que se está realizando, que todo el equipo, que hay mucha gente presente acá, está realizando sin sombras, y a casi 40 grados, y con millones de mosquitos de todos los tamaños y formas. Y esto es el potencial de las zonas a restaurar. Ahora, fíjense que cuanto más rojo, implica que tienen más del 80% del área cultivada, es decir, que están por debajo de ese 20% que hablábamos. Y la idea es poder transformar esos lugares del mundo a paisajes multifuncionales. Fíjense que son los principales lugares agrícolas del planeta Tierra, ¿no? Y la superficie a restaurar es gigante. Fíjense, yo les muestro esto y ustedes, de vuelta, era la imagen que les mostraba antes, ¿no? Que de la naturaleza se empieza a transformar todo en cuadraditos. Y ustedes, excepto, porque no intenten mirar los nombres, pero si no espían, digamos, esto podría ser Australia, podría ser Iowa, podría ser Brasil, podría ser Argentina, ¿no? Y entonces la idea es poder, fíjense que es un mar de cultivos sin vida silvestre, mezclado en pueblos y ciudades donde cada vez menos gente vive en esos pueblos, ¿no? Y eso es como hemos transformado básicamente buena parte del planeta Tierra. Y nuestro sueño es un poco transformar eso y, digamos, agregarle más vida a eso, esto es otro lugar, a través de convertirlo en esto, ¿no? Digamos, distintas zonas de parches de restauración con distintos objetivos, conectados por corredores biológicos, en donde se aumenta también la heterogeneidad a escala de paisaje. Este es uno de los lugares que ahora ya plantamos acá el corredor biológico, pero básicamente esto era un rastrojo de maíz y estamos sacando área de producción. Ese corredor después se ensancha, acá se estaba, esto aunque no parezca, era la parte más de arriba de una loma, o sea, uno mira los campos, parece en plano, pero no los sonde. Y, bueno, estas son todas áreas que estamos como, o intentamos recuperar, vamos a recuperar para la vida silvestre. Y hace un año que empezamos a hacer este tipo de cosas y ya rediseñamos entre varios campos en promedio 15.000 hectáreas en un año. Quedó ahí de casualidad el símbolo de la paz, o como quieras verla. Bueno, y este es uno de los campos en el que trabajó también mucha gente de acá en el rediseño, encabezado también por Facu Odi, en donde esta es la situación inicial. Y en eso, fíjense que los lotes son rectangulares, no tienen ninguna vinculación con, digamos, la topografía, las curvas de nivel, que tienen otra dinámica, ¿no? Digamos, tampoco con el suelo. Y esta es una de las propuestas que se están por implementar en ese campo, ¿no? Con los corredores biológicos, los distintos ambientes, y los lotes ya no existen más. Y eso es bastante fuerte, porque esos lotes estuvieron ahí 200 años. Y entonces, para terminar, de alguna manera, ¿qué hacemos? Y acá también tomando una visión un poco más amplia, digamos, que el agro, digamos, nuestro planeta tiene leyes ecológicas. Por más que no las querramos ver, o no las querramos, digamos, descubrir o entender, funcionan igual. Y nos generan beneficios o prejuicios, digamos. Por ejemplo, como una de esas leyes es la relación entre la biodiversidad y la estabilidad. Estas cosas que estamos viendo, que están pasando en Brasil y en muchos otros lugares, no pasarían, digamos, si nosotros diseñáramos paisajes de otra forma. La otra cuestión es la interconexión. Nosotros nos sentimos muy separados, ¿no? La naturaleza, nosotros, y muy separados también de las otras personas. Y en realidad, lo que nos muestran estas experiencias es que estamos completamente interconectados. Por más que, no solo es nuestra experiencia cotidiana, por más que nos manejemos de una forma en nuestro trabajo, en la ciudad o en nuestra casa, por más que no querramos verlo, eso está. Estamos interconectados con las otras personas y con la naturaleza. La otra cuestión es que hay roles, digamos, para todas, para todos, digamos, desde el punto de vista de lo que vos comprás, preguntarte dónde viene, en cómo te moves, serán muchas dimensiones de tu vida que podrían mejorar, digamos, tu impacto o tu huella sobre la naturaleza, que es la que vimos en la segunda diapositiva, cómo la biomasa de mamíferos silvestres iba desapareciendo. La otra cuestión es que en 4 o 10 años se pueden obtener resultados concretos, positivos, reales en los campos y funciona. Ahora estamos en un... Si bien se necesita mucha más tecnología y aprendizaje, tenemos un problema de escalabilidad. Uno va casi a cualquier parte del mundo y hay gente, hay ejemplos de que esto ya está funcionando en territorio, pero es una escala muy pequeña. Son pocos campos, pocas personas y esto hay que escalarlo de alguna manera, porque como vieron también en la primera diapositiva, la destrucción de la biodiversidad está pasando a una tasa gigante, enorme. La otra cuestión es que el dinero está yendo a otro lado, básicamente. Está sucediendo mucho para lo que está pasando, es decir, los gobiernos destinan, si quieren, 100 mil billones de dólares, perdón, 100 billones de dólares para restauración de biodiversidad, pero destinan 20 veces más en subsidios que destruyen la biodiversidad y en actividades que destruyen la biodiversidad. Entonces, dan uno por un lado y dan 20 por otro para destruir. Y ni hablar del dinero que va, digamos, hacia otros rubros, pero en concreto, la naturaleza, subsidios para promover la naturaleza, uno, subsidios para destruir la naturaleza, veinte. Y eso es clave, digamos, porque de alguna manera también a escala planetaria va a ser mucho más difícil lograr esto si el dinero sigue yendo todo el tiempo a otro lado, de alguna manera. Y eso es importante, y están los números y son claros y es algo que tiene que cambiar. Bueno, nada de esto hubiese sido posible sin tu un equipo gigante de hermosas personas y bueno, muchísimas gracias. aplausos 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 Aplausos